De videojuego va, de videojuego va, mira, mira, yo, 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 en el juego del rap yo soy el primero Hay quien sabe del juego del rap y quien del guitarjero Esos cabrones no me pueden, dejo hacer MC, no pueden competir contra mi Soy el más bueno, mira he vuelto a hacerlo muy bien sobre cada beat MC De mierda no me ganan ni en Ultimate Team, no pueden competir, ha vuelto sin tarifa Me follo su culo a Neymar cuando le follo en el FIFA Hijos de puta, ha vuelto estilo leyes, miran esto del rap, ha vuelto el master, el game player Soy un cabronazo, ha vuelto a hacerlo bien muy grande y este graba cuando juega porque quiere tener partner Ha vuelto el estilazo grande, ya sabes como viene cuando manejo mis plan B MCs no me pueden con estilo estilazo B, MCs no me paran, vuelve el Nico en Mario 3 Win Mafia viene siempre a diario, me voy a comer hoy la seta como en Super Mario No pueden competir, ha vuelto el vuelo a cero, mira, es un barmario porque es un fontanero Aquí tiene el butano, yo pillo el micro y le gano, MC de mierda disparo MCs malos me los trago, vienen flow sin sabor, ha vuelto el puto campeón MC de mierda resparo Dale ahí, sí, de... Yo soy una Game Boy porque soy portátil Me gusta viciarme, soy el más viciado, te lo digo en serio Sabes que en verdad me pongo serio, soy el fontanero Pero tú juegas al Guitar Hero aquí en medio En serio, vengo a joderte todo el día Yo soy Super Mario y el público dice Mamma mía En serio, yo tengo la quality Esto es Mortal Kombat Fatality Let's go, ellos quieren sangre Y yo digo Let's go, ready to rumble Y ahora te reviento Final round four Sabes que rapeando yo soy el mejor Tú tienes un problema ¿Acaso no sigues el tema? Sabes que tengo un dilema Estoy todo el día vicio a juegos crema El Guitar Hero por supuesto Yo tengo un estilo guapo y no el como es tuyo Que está superpuesto Tengo platinos, alacky, vos 360 Leudé representa y aquí te revienta Esto Tú sabes que en verdad yo soy el más viciao Estoy todo el día Tengo la consolación ¿Qué te crees? Pues claro Tú sabes que en verdad yo disparo Los restos para el shoot y el Call of Duty Ese juego raro Te meto un headshot Llego al top Yo soy un big daddy De los que salen en el Bioshock Y tú juegas al FIFA Después de esta batalla Va a estar tu chilleta Marca con tiza Tú eres madre pro evolución Joker Y yo voy a ganar Porque soy el Joker ¡Dale ahí! Me toca contra el Calle Yo soy el Shadow Man Soy el más viciado del mundo Nunca me superará En el number one En cualquier juego Tú sabes que eres como la Play 3 Que se rompe y prende fuego Soy el más viciao No hay quien te coja Tú eres como la Xbox 360 Salen las luces rojas Se me ha jodido Coño, se me ha roto Estoy todo el día viciao Cada vez que veo un mando lo toco Tengo todos los juegos Pero llego a la FNAC Y me dicen Ya está el gordito viciándose Venta de una puta casa ya Le digo que tengo que estar Todo el día enganchao A ver si enganchas tú el tema Que en verdad yo no lo he notao Yo soy el más viciao Lo sabe todo el mundo Estoy todo el día viciao Hasta cuando tengo tres segundos Anda que no se me ha pasao A veces el bus Por estar jugando a un juego Mientras pone push Y digo manda cojones Y encima me quedo tobijo Por la puta Nintendo nueva en tres dimensiones En serio con la Wii U Yo soy el más viciao Y tú no puedes contra mi cruz Voy a ganar Voy a la nacional Hablo un poco más de videojuegos Que es el tema Entérate chaval Yo soy como un videojuego Y me lo paso Puede ser rap De Super Nintendo No soy payaso ¡Tiempo! Dale ahí Side Va, va, va Bien, bien, bien En videojuegos Yo Mira yo flipaba Con la Master System MC Mira en esto del rap Traigo frenesí Te voy a dar más puñetazos Que al esquí Nadie compite Contra este gran MC Hijos de puta Lo hago siempre Voy doblego Me cago en tu puta madre Si juega en los videojuegos Te hago pim pam MCs van a parirme en un freestyle Se mete el mando de la Play 3 Por cuando le vibra Así está Ya sabes cargadía Mi gran vuelve a hacerlo bien Nadie puede si te escocía MCs tía No me desafían ¿Quieres que le meta el tema al videojuego? Yo soy la gran policía Rap en el TNT Putos envidiosos van a pulir mi estilo Yo disparo como en GTA Hijos de puta Suena el tiro MCs no pueden competir contra mi Les follo en el sonido Mira ha vuelto el TNT Flows ha vuelto el TV3 Pilla el micrófono Y me los follo Gameplayer HD 10 segundos Esto sí que es un videojuego Cuando Kale pilla el micrófono Y deja su orgullo en el suelo Yo soy un cabrón Fluyo y por luego Mira luego nos vemos Memo Que hemos demostrado Ha vuelto el bueno ¡Tiempo! ¡Vamos, réplica! ¡Cine, suéltalo! G Oh Joder, como me estáis jodiendo La puta réplica esta Esta base ¿Qué cojones, eh? Esto es una base Un tío haciendo piposa Y detrás medio de jaol Había ganado La réplica no te la mereces Chao Porque de videojuegos piloto Y te había roto Me sudan los cojones Yo noto que el jurado Quiere que ganes Porque eres devoto Me da igual Haces juegos de palabras extrañas Seré el can Yo soy el number one Te doy vueltas como el dragon can Así te apañas Me da igual lo que digan Porque yo tengo un plan Te voy a reventar a ti Si tienes algún flan Porque voy a quedar campeón De España Yo Me hago estructuras Un compás y medio Si hace falta Tú rapeas muy bien Tan rápido Que cuando lo haces El vinilo salta El DJ se pone de los nervios Y ya no sabe ni lo que hacer Cuando cojo el micro Enloquezco Y yo sé que te voy a vencer Así que A ver si después Te hacen otra réplica injusta Porque me frustra Cuando me toca contra ti Tienes el mismo flow que Busta Mante Yo soy tu amante Porque te doy por culo Y te gusta Así que tú sabes Que de aquí vas a salir Con los pies por delante Son estructuras madrileñas Tú sabes que quieres aprender De hip hop El EUD te lo enseña ¡Tiempo! Dale ahí Que EUD me lo enseña Ok Mi rap viene sin contraseña Mira Sabes lo que me vas a enseñar ¿No? Yo, yo, yo Yo EUD que me enseña Si quieres tener un flow guapo Ya no existe KCHN lo diseña Cabrones no me paran Flow se preñan Yo pillando el micrófono Tengo el flow La sureña Ya sabes que tengo el hardcore MCs van de bandos Yo, bandos Y se cae el de en medio Voy serio en el rap, bro No hay rapper Que pueda competir contra tantos Y yo pillo el micrófono Se oye el flow Bajo el impacto Aquí no hay rapperazo Ni contacto Yo pillando al científico Voy a darle de mi extracto Rappers vuelve el velociraptor Yo soy el ganador Un cazador Te vacío el cargador En este rapto Hijos de puta Tengo el flow, man Yo pillo el micrófono Y media España Gritan, joder Que le follen 10 segundos El rap ha vuelto Soy un destroyer La peña no lo oye Sabes quién viene Porque yo soy el gan Pillando el plan Y yo soy titán Rap 100% Album Club tu pregunta Del sultán Tiempo Jurado ¿Qué tenéis? Enséñamelo Enséñamelo Vamos, nen Dámelo EUDE Let's go Let's go Tenemos ganador Familia Dámelo Vamos, nen Dámelo 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 ¡Oh! ¡Gracias!